¡Es que es Homer Simpson! ¡Loco! ¡Operando a Homer Simpson! ¡Eh, eh, eh! ¡A Homero! ¡A Homero! ¡A Homero Simpson! ¡Homero barra Homer! ¿Vale? Para que no os cabréis. ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Y hoy estamos aquí en Minecraft con Masi! ¡El cirujano marrano! ¡Los cirujanos marranos han vuelto! ¡Tiu! ¡A operar a un alien! ¡Al ser moñordo! ¿Esto era un Enderman, no? No lo sé. No, es un alien, tío. Es al ser moñordo. ¡Al ser moñordo! ¡Que me come! ¡Es verdad! Ah, y por cierto, en la descripción tenéis el canal de Masi. También tenéis el enlace al anterior vídeo. Y que, por cierto, amigos, hay que hacer un reto de likes, ¿verdad? ¡Hay que hacer un reto de likes! ¡Venga, mil clientos! ¡1.500 likes! ¡Lo veo! ¡Lo firmo! ¡Va a llegar! ¡Que tenemos que seguir operando y salvando vidas! ¡Hombre, por supuesto! ¡Somos aquí los salvadores! ¡Somos salvatores! ¡Oye, amigos! ¡Esto no lo he operado yo nunca, eh! ¡A ver! Hay que leer una cosa, la información, la información. Ah, que dice Masi... ¡Es tonto! ¡Oh! ¡Persona información! ¡Ese ya lo sabíamos! ¡Lol! ¡Oh! ¡Dice bienvenido a nuestro planeta, querido alien! ¡Eh, ten cuidado! Este alien no sé qué, no sé cuánto... ¡What! ¡Tenemos que encontrar dos corazones! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Y es de obsidiana, chaval, o sea, el pulmón. Digo, ahora tendré que romperlo, chaval. ¿Qué me estás contando? Vale, que sí, que sí. Mira, aquí hay un corazón y aquí hay otro corazón. Vale, ¿y dónde hay un pico? Porque aquí no me han dado pico. ¿No tendremos que ir a la ciudad inicial a comprar con la experiencia que hemos pillado? ¡Pero cómo piensas, loco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Surgeon Town! ¡Venga, niño! ¡Vámonos, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Estoy bugado! ¡Hola, te pego! ¡Hostia, me he ido para abajo! ¡Qué haces! ¡Me he ido al crinquero que lo pierdo todo! ¡Ah, no, no lo pierdo, no lo pierdo. ¡Sí, lo he perdido todo! ¡Ah, no, no, no lo perdía nada! No me asustes, amigo, pero eso ha sido yo muy chulo. Tío, que me he quedado bugueado y me he ido para la verga, tú. A ver, dame un pico mejor. Un pico aquí. Diamond Sword, mira, nueve. Mira, Diamond Pickaxe. Lo ha agarrado. Pon, yo también, venga. No, pero no lo agarres tú también. ¡No! Sí, tío, así uno pera que da corazón. Eficiencia también. A nivel seis era. Ah, con eficiencia. Eficiencia, claro. Me lo ha dado a mí. ¿Por qué te lo ha dado, tío? Bueno, yo no lo ha dado. Porque estaba más cerca. Toma, toma, toma. Ah, pero he guardado otro. Espérate, ¿podemos hacer eficiencia tres? No lo sé. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Aquí está el yunque, mira. Dame, dame. Es gratis, espérate. ¿Cuesta algo? Eh, claro que costará algo, supongo. Oh, fuck. Yo es que me he quedado sin experiencia ya, eh. Sí que cuesta. Me quedan tres niveles solo. Jo. Mira, te doy aquí eficiencia. Toma. A ver, ¿cuántos niveles ha costado? Ah, sí, sí, te da. Dos. Cuesta dos. Vámonos. ¿Qué te lo que dale? ¿Pack tú de qué? ¿Pack tú de Bain? Ahí. Y te ha llevado a ti. Y ahora me ha llevado a mí. ¡Oh! Y nos ha traído el que traes, madre mía. Venga, yo al de la izquierda y al de la derecha, habéis dicho. Vale, voy, voy. Espérate, pero ¿cuál sabe? O sea, ¿es este seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, claro. Es el corazón. Hombre, hay dos. Mira, mira, aquí está. Míralo. Yo me fío, eh. Yo me fío de ti. Ya está, ahí está. Yo tengo un corazao. Al corazao. Ven para acá, corazao. Hay que poner los corazaos por aquí. Corazao, mira. Aquí está el corazao. Vamos a colocarlo. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a poner? Aquí, aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos ganado, hemos ganado! La operación. La operación ha terminado con éxito. ¿Ya está, no? ¿Ya está o qué? ¿Habrá que darle algo o...? ¿Ya está, no? ¿Supuestamente? Parece que no. Espérate, vamos a ver si dice algo más el libro. Pero eso no... Ah, que tenemos que encontrar un lever. Una palanca, pues estará aquí, seguro. Estará aquí, amigo. Ah, una palanca para ir al siguiente nivel, dices tú. Pues no lo sé, dice... Mira, 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 por aquí, mira. Aquí, ¿no? ¿Tiene pinta? Pues no lo sé, a ver. Vamos a... Yo qué sé. Ah, mira, pues ahí está. ¿Pero qué somos los mejores o qué? Es que... Es que, tío... ¡Eh! ¡Hay que ir a la boca! ¿Hay que ir a la boca? ¡Yo, yo quiero ir! ¡Cómeme! ¡Ah! ¡Anselmo, ñordo! Cuidado aquí. Dice, ten cuidado. Vale, pues ya está. ¡Lul! ¿Qué es esto? Estamos... ¡Cuidado! He escuchado zombies. ¿Qué está pasando? Amigo, amigo, que estamos en pacífico, amigo. Amigo, estamos en pacífico. Menos mal. Oye, pero escúchame, ¿qué hacemos? Vale. Pues supuestamente aquí había que matar bichos. Que salían por aquí. Pero lo hemos matado, lo hemos matado. Está claro que lo hemos matado. ¡Oh, mira! Ya, chaval, mira. Ya, yo es que tomo lo mejor. Ya, yo... Dale aquí, dale aquí. ¡Ah, dale! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¿Quiénes son los mejores? Oye, pero espérate. Entonces deberíamos hacer una cosa. ¿Cuál? Deberíamos de activar los bichos porque para eso son las espadas que hay en el spawn. Claro, a ver. Eso tiene sentido. Dale, amigo, mira, venga. Aquí, siguiente, venga. Vamos, niño. Modo adventure. ¡Es que es Homer Simpson! ¡Loco! ¡Operando a Homer Simpson! Eh, eh, eh. A Homero. A Homero. A Homero Simpson. Homero barra Homer, ¿vale? Para que no os cabréis. Homero. ¿Tiene un donut aquí metido? Opero a Homero. No lo sé. Mira, mira. Es un donut esto. Sí, es un donut. Espérate. Ahí hay una palanca. Ojito. Espérate, espérate. A ver, ¿quieres que lea yo? Duff. He puesto aquí una Duff. Mira, que aquí hay para vestirse de Homer. Corre, corre. Vístete como un Homer. ¿En serio? A ver. ¿Eso lo había en los otros mapas o eso es nuevo? No lo sé. Pero si esto igual, ¿no? Una Duff. LOL. Qué épico. Ya, pero esto igual, ¿verdad? No lo sé. Qué raro. Vamos a ver qué dice. Dice... Oh my God. It's Homero. 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 Que necesita nuestra ayuda. Hay un error con su cerebro. Esto puede ser... No lo sé lo que dice aquí. Pero bueno, que confía en nuestra kill. Hay una palanca dentro que le tenemos que dar y luego ir al... Vale. Y luego ir al cerebro y en el cerebro hay una pressure plate. Hmm. Pero amigo, una cosa. Si estoy en modo aventura no puedo romper bloques. ¿Cómo que no? Pero si es que no hay que romper. Mira, ven. ¿Ves? Se ha abierto el cerebro. Y ahora se entra por aquí y por arriba, ¿no? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha abierto entonces? ¿Por qué le da la palanca? Amigo. A ver, dale a la palanca, a ver. Le voy a dar. Ah. No, se ha abierto algo de ahí dentro, ¿eh? Algo de ahí. Al otra vez. Ah. Se ha abierto algo por aquí. Ah, mira, por aquí, por aquí. ¡Siu! ¡Siu! Vale, vale, vale. ¡Siu! 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 Vamos, mira, pear su cerebro, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Tool bully! Hemos encontrado el cerebro. ¡Eh, zombie! Vale, pero ¿esto está peaceful? Esto está... Sigue en peaceful, ¿no? Porque yo no he visto que lo ha cambiado. Esto... ¿Cómo lo cambiamos? Difículti normal. Ya está. Vamos a poner un normal, ok. Vale, ahora tenemos que encontrar una pressure plate, amigo. Vale, vale. Pressure plate. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? Por abajo, tío. Seguro. ¿Dónde está el donut? O algo así, seguro que está. El donut... El donut... ¡Pero aquí está! ¿Dónde, dónde, dónde? No le de... Most obvious thing in the world. Aquí. Vaya. Unexpected. ¡Vamos! ¡Completado nivel 7! Homero, quería quitarle la nariz a Homero, pero no puedo. Homero, ya. Uy, perdón, amigo. ¿Estás cansado? Un niño en la playa. Un niño en la playa. Mira, somos aquí salvadores de niños. ¿Qué? ¿Qué ha tragado agua? Ha tragado aquí medio... Homero de joven, tío. Ha tragado medio mar... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Parece Homer de joven. Fíjate. Homero de... No, parece Apu. De joven. Pero parece Apu. Apu, Apu. A ver. Aquí parece que vamos a necesitar algo, ¿eh? Dice que este niño no sabía nadar o eso parece. Que necesita nuestra ayuda. Tenemos que utilizar una esponja. ¿Tenemos esponja, eh? Así sí tenemos. ¿Tenemos esponja? Sí, y medicina y una manzana. Toma. Creo que la manzana esta era para cuando nos daba hambre. Para comer. Sí, hay que poner el bloque en el cuello. ¿En el cuello? ¿Cuál? ¿De la medicina o...? Ah, la esponja. No, la esponja no. Lo de la medicina. Lo has cogido tú, ¿no? Ya, pero la esponja supongo que era para quitarle el agua de la boca. Sí, 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 sí. Oiga, venga, Pacri. Espérate. Por favor. Ay, que me ha ahogado. Aplique. Bueno. No, pero aplica tú, ¿no? Yo no he agarrado la poja, ¿no? Sí, sí, te las he dado. Ponla ahí en el agua. ¿Una aquí? ¿Otra aquí? No, por detrás. Sí, vete dentro de la lengua. Ahí, ahí. Colócala por ahí. Dale, dale. Lo coloco, lo coloco. No, espera. Me meto dentro. Que me ahogo. Me la juego por el niño. Pero quita ya el agua, monger. Lo he quitado. Vale. ¿Y este de dónde sale? De más parante. Corre, corre. ¡Corre! Contra la lengua, contra la lengua. Colócalo ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí, recto, recto. Ahí, ahí mismo. Ahí. Ahí. Vale, creo que ya está. Ya ha salido todo. Vale, amigo. Pero ahora tienes un problema. A ver, sí. Se puede quitar, vale. Se puede, se puede. Vamos, 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 amigo. Y ahora que tenemos que hacer. Tengo que poner en su cuello un bloque. ¿Y dónde está el cajillo? ¿Y esto de aquí dentro qué es? Pues no lo sé. Pero tengo que poner aquí. ¿El dispensador este con pescado? Mira, me llevo los pescados, tío. Me los llevo. Venga. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? A ver. ¡Lo hemos completado, tío! Ah, vale. Lo has puesto ahí en la garganta. Lo he puesto caro en la garganta. Niño, nivel 9. Vale, Dios de la naturaleza. Lo somos, amigo. Lo somos. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. ¿Adivina qué son estos árboles? No, no. ¿Qué puede ser? Mira, tú súbete al árbol y mira en F5. A ver. ¿Qué? ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! Amigo, ¿qué puede ser? Sigo sin saberlo. No sé, no sé. Esto. Bueno, vamos a leer, ¿no? Lo que has dicho. Aquí has dicho que tenemos que hacer. A ver. Este nivel es no sé qué de survival. Tenemos que encontrar algo de redstone debajo de la piedra y craftear un bloque de redstone. Y tenemos que ponerlo. Sí, aquí. Aquí pone. Place redstone block here. Ahí. Claro, claro, claro. Y una hecha para qué. O sea, vamos a tener que hacer un survival aquí. Vamos a tener que cortarle las titis. Sí. Vaya, esto lo... Perdóname, por favor. Perdóname. Bueno, luego le ponemos silicona. Vale, este es un survival, ¿no? Eso parece. O sea, tenemos que hacer un pico y debajo de la piedra, pero... What the fuck? Espérate. ¿Somos tontos? Está aquí por... ¿Qué pasa? Que si ya tenemos un pico de... Ah, sí, es verdad, claro. ¿Y por qué? ¿Para qué te vas a hacer? ¡Que le he quitado las tetas! Ahora hay que hacer un survival, la hay que quitar por ahí. Eso, eso. Quita, quita. Yo quito, yo quito. Vale, ¿y dónde está? Cuidado, cuidado. No la líes. ¿Dónde está la redstone, amigo? Ah, que pica redstone. No, es verdad. Vale, vale. Yo pico redstone. Venga. Pica, pica, pica redstone. UHC cirujano. ¡Hostia! Pica redstone. Lava, 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 lava. Lava, lava. De flow y lava. De flow y lava. De lava y lava. De lava y lava. Vale, más lava. Esto es lava. No. ¡Más se ayuda! No encuentro nada. Aquí no hay redstone tampoco, tío. No están timando, ¿eh? Oye, espérate. ¿No habrá que ir a su cabeza? ¿A la cabeza? Bueno, sigue el resto y ya está. Voy a seguir el resto. Esto... Tú sigue. No, 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 no. No, no, por ahí no hay. Que no hay, que no hay, ¿eh? No te rayes, que no hay nada del redstone. Es algo del redstone, amigo. Mira aquí, aquí. ¡He encontrado! ¿Cuánto? ¡Hostia, que hay lava ahí! Ah, mira, pero sí. Tenía ya sangre. Espérate. ¿No estás pillado? Yo. ¿Yo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántos restos tienes? Vale, tengo cinco. Vale, pues nos faltan unos cuantos todavía, amigo. Espérate, pero tengo sangre. Espérate, 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 espérate. Porque creo que... Estamos nueve. Creo que podemos hacer un truco de estos, amigo. Espérate. ¿Pero qué? Ah, aquí más restos. Tengo más restos, ¿eh? Vale, vale, vale. Pícalo, pícalo. Tengo cinco, tengo cinco. Va, perfecto. Ven, ven aquí. Ven aquí, amigo. Vamos a hacer una mesa de crafteito. Mesita de crafteo. Quítate. Quítate, anda. Anda, anda, anda. ¿Ya te he dado ahí la sangre? ¿Me has dado la sangre? Mira, por aquí. Mira, justo. Bien, pan. Si es que somos los mejores. Voy a dejar los libros, por cierto. Vale, por aquí. Perfectísimo. ¡Y, amigo! Como si no hubiera pasado nada. ¡Ni me he superado! Ya puede. No, no. Ya puede. Besar. Besar al adiós. Voy, 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 voy. Voy. Yo. Yo, bésame. ¡Ah! No, me he quedado en la Frierson, tío. ¡De sujetavelas! Me he quedado en la Frierson. ¡Uy, una bruja! No, un mago. No, wizard, bruja. Ah, vaya esto. ¡Míralo! ¡Es un mago! Claro, porque bruja es witch. Está más gordito. Está más gordito. ¿Lul, qué es esto? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El libro. ¡Ahí! ¡Pakri, Pakri, lélo! Ahí abajo. Voy, voy. ¡Ah! Nivel 10. ¿Qué dice? Dice... ¡Oh, qué mago más peligroso! Este no se parece a Gandalf. Necesitas encontrar una pressure plate. Gandalf. Y poco más, dice. ¿Una pressure plate? Sí. Y poco más. Eso parece. Ya nos pondrán algo, supongo. Pate, necesito comer pollo, amigo. Pollo, pollo. Pues estará por aquí, por dentro, amigo. Pues supongo. La pressure plate. Vamos para adentro, ¿no? Pate, ¿se puede romper? Pues sí. Mira, estaba aquí, amigo. Es que... ¡Qué lógico! ¡Aquí, aquí! No, dice... ¡Lol, que hay mucho! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh, loco! ¡Loco! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que muero, que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Que muero, que muero! ¡Pero, tío! Amigo, ponlo en peaceful. Cirujano Marrano muere. Cirujano Marrano muere en operación. Vale, pero escúchame. ¡Ah, pero respawnes aquí, respawnes aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! Vale, 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 vale. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está la pressure plate? Pues uno de los cuatro, eh. A ver. ¿Este no es? No, va a ser... ¡No, creo que sí! ¡Lo he hecho bien, lo he hecho bien! ¡Lo he hecho bien! ¡Lo he pulsado, lo he pulsado bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dice aquí? ¡Welcome to... Vale, bienvenido, no sé qué... ¡El mundo mágico! ¿Tenemos que encontrar? ¡Cuatro! Solo hay una forma de salir y se encuentra la puerta. Cuatro claves, no sé, cuatro llaves. Cuatro llaves. Vale. Tenemos que encontrar cuatro llaves. ¡Qué de preso! Pero ¿y qué son las llaves? ¿Es esto de aquí, a lo mejor? Pero acabo de romper Prismarina aquí. Vale, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Muero, muero, muero! ¡Bill Gates! ¿Qué encontrar? Una puerta de hierro que se llama Bill Gates. ¿En serio? ¿Dónde estás? Es aquí, nada más empezar en una esquina. ¡Buy, bui, bui! Son cofres, eh. O sea, tienes que coger un cofre. No lo sé, gente. ¡Mangri Viro! ¡Tengo Big Gates! No, no, no lo pongas, ¿vale? Es verdad que lo tiene. ¡Eh, tenemos aquí un arco! ¡GateKey número 2! Vale, pues... Vale, voy a ir a... Creo que a comprar un arco, compañero. A la ciudad. Sí, amigo. Vale, yo voy a seguir buscando por aquí. A ver más cosas. Vale, creo que he visto otro botón. Me he huilgado como tú. ¿Te has morido? Pues a este gabe en modo 1, gabe en modo 1. No, espera, espera. Me acabo de caer. No pasa nada, amigo. Ahora es respawnear bien. ¿Lol? Pero es resp... ¿Dónde he respawneado, loco? Una de las cuatro llaves va a hacer un parkour. Creo que me lo voy a hacer ya, eh. Amigo, que la he liado de una manera. ¿Pero qué has hecho? Ay, que es que he roto una parte porque me había bugueado. Y claro, me he caído. Y entonces si me caigo, pues... Pues no. No, bueno. Vale, ya está. ¡Solucionado! ¡Uh! Amigo, ¿qué tenía que hacer yo? Tengo un arco. Vale, necesito flechas. Disparar. ¿Cómo que disparar? Ah, es verdad. Dame, dame. ¿Cuánto tengo? Tengo 8. Voy de sobra. Me hago TP a ti, amigo. Vale. Amigo, TP a ti, amigo. Amigo, ya está. Me hice el TP. ¿Qué estás haciendo, parkour? Es que es un parkour hasta allá arriba, pero no sé cómo llegar. Haz todo el parkour, amigo. Yo confío en ti. Pero es que no sé dónde tengo que ir. Amigo, a nuestros corazones tienes que ir. ¿Dónde está lo del arco? Que me he liado ya. Allá recto, Munger. Ah, creo que sí, creo que es por aquí, ¿verdad? Ahí, sí, más bien, más bien. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A mí me llaman el Legolas. Legolas. ¿He fallado? Ah, no. Vale, vale. Sí, lo he dado, lo he dado. ¿Le he dado? ¿Tenés a Pilgates? Tenemos a Pilgates, pero Pilgates no es. ¿Cómo que no tienes a Pilgates? Que no es. Mira, mira, mira. Le voy a dar a ese botón. Ah, no. Hay que ir ahí. Le has dado a ese botón. No, si fuera de madera, sí. Vale, pero falta uno. Tú consigues ese, que me falta uno. ¿Dónde puede estar ese uno? Porque ya he conseguido antes otro cómplice. Me está dando, hombre. Voy a sacarme comida de cartillo, porque es que así es una verga. Es que, claro, si me está buggeando y no puedo saltar, pues no puedo correr, ¿sabes? Sí, yo te entiendo. Espérate, ¿y esto? A ver, lo voy a hacer. Ah. Lol. Ah. Find the button. No, no te quedas aquí, ¿por qué? Tienes que encontrar el botón. Ya, lo he encontrado. Vale, pues ya está. Vale, pues quedo yo, entonces. ¿Qué das tú? Vale. ¡Me cago en mi verga! Vente para aquí. Que, que, tío, estaba en el último salto y me he caído, tío. ¡No me digas eso, amigo! Voy. A la hora me lo paso, tío, pero... Ahora, hombre, ahora que te estoy mirando, por favor. Ahí está. Ese salto... ¡Vamooo! ¡Esa es! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, lo hicimos, tío! ¿Pero dónde está? Ahí está bien, está bien, está la puerta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Amigo. Amigo, ven. Amigo, vamos a pulsar el... 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 ¿Le puntuón? El puntuón. ¡Nivel 10 completado! ¡Tío! Padre Mía, chaval... Pero, amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. ¿Sabes qué? ¡Es Freddy! ¿Sabes qué? ¿Esto sabes cuándo lo vamos a operar, amigo? Vamos a operar a Freddy, el animatrónico, tú Sí, pero lo vamos a operar cuando llegue a 1500 ¡El like! ¡Tiu! Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Tened el canal de Masi en la descripción Y también el vídeo anterior Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!